Estabas tú tan pendiente de mis pasos Defectos ciegos siempre para tus ojazos Él soy yo, al lado de ti Yo no miento cuando hablo de tus defectos Ya que son la solución a los que tengo yo Eso lo llamo amor A lo que tú dices que sí, normalmente yo digo no Buscaba a la chica perfecta que sobre la curva me diera control Yo soy ese que mira por ti, tú eres esa que mira por mí Despacio me acerco, me pone nervioso tu cuerpo y empiezo a latir Más y más deprisa, tú misma me has dotado de tus vistas Me encanta despertar con tu sonrisa Que las mañanas sepan tan distintas Donde tú estés, lo que siento ahí estará Donde tú despiertes, este hombre despertará Tú eras esa excusa que tanto buscaba Pa' bajarme en esta parada para el tren Un metido de él Tú eras esa excusa que tanto buscaba Pa' bajarme en esta parada para el tren Un metido de él Cuatro, tres, dos, una hora para verte Tu cara me tiene tan loco, la gente me dice que tengo suerte Y cómo no va a ser así, si tengo esta cara por ti Si ya se me nota me dicen algunos que se me ve más feliz Soy un oportunista, por esa noche que te hablé por Insta Me encanta despertar con tu sonrisa Que las mañanas sepan tan distintas Donde tú estés, lo que siento ahí estará Donde tú despiertes, este hombre despertará Tú eras esa excusa que tanto buscaba Pa' bajarme en esta parada para el tren Un metido de él Tú eras esa excusa que tanto buscaba Pa' bajarme en esta parada para el tren Un metido de él Pa' bajarme en esta parada para el tren